El encargado del despacho de seguridad pública de Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, aseguró que la policía cibernética ha logrado prevenir delitos de alto impacto en comercio y otros. Dijo que la extorsión y el secuestro se ha logrado bajar los índices delictivos en toda la entidad. En su oportunidad, desde hace más de dos años, se instituyó, se creó y se fortaleció la policía cibernética y, créanme, que ha dado resultados extraordinarios porque nos ha permitido prevenir la comisión de conductas antisociales utilizando las redes, utilizando el internet, etcétera. Ustedes han sido testigos durante el lamentable proceso o época de esta pandemia, lo que ha podido prevenir la policía cibernética, tratándose de las tentativas de robos a los negocios, a los centros comerciales, etcétera, etcétera. Y nos hemos mantenido, gracias precisamente a esa oportuna intervención, en ceros. No ha habido negocios, no ha habido plazas comerciales vandalizadas, ni saqueadas, ni hemos tenido robos como se venían anunciando a través, precisamente, de las redes sociales. Un porcentaje de disminución del delito de extorsión es sorprendente, igual que en el secuestro. La policía cibernética, respecto al delito de extorsión a través de las llamadas telefónicas o a través de redes sociales, etcétera, etcétera, ha tenido resultados verdaderamente contundentes y podríamos atrevernos a mencionarles que muchas de estas llamadas de extorsión provienen de centros penitenciarios que no son del estado de Quintana Roo, sino de otras entidades federativas, trabajando coordinadamente desde luego con aquellas instituciones de estas entidades. Hemos podido resolver infinidad de asuntos. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.